Bueno, paparilla, que es una pesada para que el marín, yo tú sabes, el mejor. Quiero decirle algo a la señora, ya lo pongo, chamecito chico. Esta señora que va a los bancos y rompe sarcasillas. Oye, está toque, que rompe sarcasillas, que son sus menudos y todas las vainas. Pero, ¿cómo tú vas a hacer una fila? En el banco, a las dos y pico, con mil y pico de dólar, el chavito prieto, bárbara. Y solamente no traerle, porque los otros están almorzando, solo a las dos y pico, y tú te metes ahí a todos, a cambiar el chavito. Tienes que saber que la gente está haciendo fila para cambiar su cuarto. Usted lo que tiene que hacer para la próxima, mamáñema, vaya a un negocio de bebida y cambiele menudo. Y vaya allá, y es más rápido. Pero, diablo, pero esta malita señora con un chavito prieto en mil y pico de dólar y una ahí parando. Va a seguir, coñazo. Los bancos tienen que vengar con ese y... Yo no puedo, ya tú sabes. Oh, oh. La próxima vez que la vea, mira. Ahora sí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!